¿Quién se muere primero? ¡Ay, pelón! Bueno, tu primer libro es tan original que se llama El pelón en sus tiempos de cólera, pero su segundo libro es mucho más original, porque ¿quién te lo escribió? Alguien más, ¿verdad? No lo escribiste tú, cabrón. Bueno, se sospecha de los más cabroders. Jordi. Si Alexis de Anda todavía no consigue ser actriz, seguramente es porque no ha ido a ningún casting con Guillermo del Bosque. Eso, aunque lleva mucho tiempo chupándosela al sujeto equivocado. Porque la verdad eso de la chupadera es precioso, pero siempre y cuando sea el ejecutivo correcto. Me da gusto verte aquí, Hugo. Veo que estás empezando desde abajo del obligo de Gomis. Ya suéltalo, no es paleta, de veras. Les va a dar cáncer. Bueno, a ti ya te dio. Hoy es una noche muy especial. De verdad es un gran honor para mí estar aquí, porque quiero hacerle un homenaje a un hombre que… A José María de Tavira porque se bañó. ¡Bravo! ¡Bravo! José María, te quiero felicitar por Ana Claudia Talancón, por Valeria González, las dos guapísimas. Un sueño las dos. Uf, uf, uf. Pero déjame decirte algo. Conmigo no te ibas a encajar ningún hueso, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Todos dicen que eres un pésimo actor. Pero a mí la verdad eso no me importa, ¿eh? Yo estoy bien. Todos coinciden en que en Amarte Duele tienes las dos mejores escenas de tu carrera. Recibiendo una putiza y quedándote callado en una cama, así. ¡De acuerdo! Oiga, ¿ustedes se acuerdan cuando Arturo era el conductor más famoso de MTV Latinoamérica? Nosotros tampoco. A lo mejor ustedes, como no lo conocíamos, no sabían. Pero Arturo y Gomis tienen en común que Vaselina los catapultó a la fama y ahora la Vaselina los mantiene trabajando. Pero bueno, don Héctor, usted es el homenajeado. La verdad es que nos hemos dedicado más a nosotros y usted, 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 usted es usted. Por eso quiero decirle que lo extrañamos muchísimo en la tele. Y la única ventaja de que Televisa lo haya vetado es que los mexicanos no tenemos que soplarnos juntos a dos Héctor Suárez en la televisión abierta. O sea, ya, ¿no? Con este programa hemos tenido suficiente. Y bueno, Héctor, se rumoraba que salías con Bricia. Bricia, la de la nueva banda Tim Birich. ¿No? Yo creo que eso tiene sus ventajas. Porque luego ella puede cantar besos de ceniza cuando te incineren. ¿No? Bueno, Héctor, querido, hiciste miles de papeles, te pusieron cientos de pelucas. Pero ellos tienen razón. ¿Por qué te quedaste con la masculera? Señor Suárez, no nos debemos nada. Estamos a mano porque, por un lado, revolucionó la comedia mexicana con fenómenos televisivos como ¿Qué nos pasa? Y la cosa, que fueron hitos en el desarrollo de la comedia mundial. Yo creo que hay un antes y un después de Héctor Suárez en la comedia de habla hispana. Pero bueno, todo lo bueno que había hecho se vino para abajo porque se encargó de contrarrestarlo dándonos a Gómez. Ni pedo, ¿qué puede hacer uno? Gracias, muy buenas noches.